¡Suscríbete al canal! Parece que los refugiados se están adaptando bien. Los recursos escasean, pero nos las apañamos con lo que tenemos. Esta gente no tiene a dónde ir, abandonados, solos y lejos de casa. Voy a tratar de ofrecerles algo de consuelo. Es normal sentirse a disgusto. Yo diría que mejor. Es uno de los principios de la educación espartana. Así se forjan los grandes guerreros. Me recuerdas a mi hija. Siempre aspiraba a ser mejor, a alcanzar la gloria. Todo el mundo tiene algo que le gustaría mejorar de sí mismo. Esta gente va a tener que hacerlo lo mejor posible si quiere escapar de la tormenta. Sus fuerzas llevan la cuenta de todos los barcos que entran y salen de Acaya. Y su control sobre la isla es cada vez más férreo. Tenemos que sacarlos de aquí. ¿Quieres ayudarme, Cassandra? Claro que sí. ¿Qué necesitas? Salir de Acaya no va a ser fácil, pero he estado hablando con varios de los refugiados y se nos ha ocurrido un plan. Busca a Orontes. Está supervisando los campos. Seguro que tiene más información. ¿Cuándo crees que iremos a casa? Pronto. Vaya. Nos has espantado. Ah, un Amistios. Dime, ¿hay algo más hermoso que esto? La tranquilidad. La paz. Los placeres de una vida sencilla. Mi gran sueño es acabar sentando la cabeza. No sé cómo lo hago, pero salto de un problema a otro. En ese caso, bienvenida a Abura. ¿Qué te trae hasta Acaya? He surcado muchos mares, mis tíos. El bloqueo me impedía seguir mi ruta comercial, pero... Cleta me ofreció cobijo. Cuando has padecido lo mismo que yo. Cuando has sobrevivido a las tormentas más terribles y turbulentas. Empiezas a apreciar las pequeñas alegrías de la vida. Como Bura. Un posible nuevo hogar. Me temo que la paz no va a durar. Yo he vivido en el caos. Puedo enseñarte algún truco. Soy todo oídos. Me envía Cleta. Dice que has perdido tus barcos. En efecto. Son tiempos difíciles, mis tíos. Acaya es cada vez más peligrosa. Y tenemos que escapar mientras podamos. He discutido el plan largo y tendido con Cleta y... ¡Seguid buscando! Guardias. Las patrullas se multiplican. Les llamé la atención en el fuerte. Están buscando más refugiados. No podemos dejar que perturben la paz, mis tíos. Ocúpate de ellos con sigilo si puedes. Yo llevaré a Cleta y al resto a un lugar elevado. Debo detenerlos antes de que lleguen a la ciudad. Y otro más. Tened cuidado. Recordad lo que pasó en el fuerte. ¡No hay nadie! ¡Buscadlo bajo de las piedras y hace falta! ¡Ay no! ¿Qué ha sido eso? ¡Muere, mora! ¡Vamos a la zona del árbol! ¡Vamos a la zona del árbol! ¡Apagadlo! ¡No! 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 ¡Que alguien traiga agua! ¡No! ¡Más guardias y a caballos! ¡Lizcaré, corazón! ¡Gracias! Mis tíos, has vencido. Gracias, Cassandra. Sabía que iban a actuar, pero no creía que fuesen a atacar tan pronto. Tenemos que poner el plan en marcha. Decidme qué tengo que hacer. Necesitamos un medio de transporte para cruzar el Egeo. El capataz del puerto nos quitó nuestros barcos cuando llegamos a Abura. Podremos llegar a un acuerdo con él para recuperarlos. Ahora sí tengo tiempo para ayudar. En ese caso deberíamos ponerte al tanto de la situación con el capataz. Te escucho. Es todo un personaje. Dicen que suele ir a una taberna en Pelene y que bebe como si estuviese honrando a Dionisio a perpetuidad. Y que no siente aprecio por los mercenarios. Siempre logro hacerme querer. Seguro que te las ingenias, mis tíos. Mi hija siempre sintió atracción por el agua. Cuando era pequeña, íbamos al mar y siempre quería llevar el timón. Cuando fue creciendo, nunca he perdido la esperanza de que vuelva a mí algún día. ¿Tienes alguna idea de adónde pudo haber ido? Se fue sin decir adiós. Cada día sueño con su regreso. Aunque a veces creo que ya es demasiado tarde. Cuéntame algo más sobre tu hija. De niña tenía una fuerza extraordinaria. La gente decía que sus metas y ambiciones también lo eran. Pero no era solo su fuerza. Su temperamento era como el de Poseidón durante una tormenta. Tiene que haber un motivo para que me hables de tu hija ahora. Ah, mi fila. Ahora es capitana del estilo. ¡Tu hija es la tormenta! Hace años que no sé nada de ella. Creo que la presionaba demasiado. Y ahora me parece que la he perdido para siempre. Es una persona adulta y toma sus propias decisiones. No te mortifiques. No es el momento de regodearse en el dolor. Orontes necesita ayuda. Voy a Pelene para ofrecérsela. Jaire, Kassandra. Debería ir a Pelene. Peje, Kassandra. No, no. No. ¿Verdad? ¡Ah! 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 ¡Más vino! Aquí está el hombre que buscamos, mis dios. ¡Jaire! ¡Jaire, amigo mío! ¡Ja, ja, ja! Yo a ti te conozco. ¿No me llevé tus barcos en el puerto? ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos venido a recuperar esos barcos. Iba a preguntaros por qué, pero luego me he dado cuenta de que me da igual. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque eres un amistios! ¡Ja, ja, ja, ja! Pelillos a la mar, amigo mío. ¡Vamos a beber! ¡Excepto la mercenaria! ¡Ahora! ¡Tarpa lejos de mi vista! ¡Ah! ¡Que no puedes! ¡Ja, ja, 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 ja! Tardaría menos si os callo la boca a tu tripulación y a ti. Y me llevo los barcos. ¿Ves? Los de tu calaña solo sabéis verter sangre. La solución no es siempre violenta, mis dios. Por eso odio a los mercenarios. Creen que todo se resuelve con violencia. ¡Te todavía te oigo! Venga, calma. Si queremos llegar a un acuerdo, debemos hacerlo civilizadamente. ¿Qué me propones? Ayudarte podría costarme más que el brazo izquierdo. Si voy a arriesgarme a sufrir la ira de la tormenta, quiero saber que el beneficio es amplio. Dicen que por aquí cerca, en la Ensenada del Naufragio, hay objetos muy valiosos. Si no, aceptaría más dracmas. El vino se compra con dracmas. No quiero darme paseos a lo tonto. Toma tus dracmas. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú sí que sabes, pero no seas miserable, que mi amistad no sale barata. Trato hecho. Nunca falto a mi palabra. Solo un malaga sin honor rompería un juramento. Os devolveré los barcos. Pero buena suerte si esperáis burlar a la tormenta. Basta con ver la cantidad de naufragios que hay por ahí. Ahora, si me disculpas... Gracias a ti, mis dios. Tenemos lo que necesitábamos. Ahora... Orontes, Cassandra. Mis dios, no hay por qué derramar sangre. Ven a mí en calma, por favor. La liberación de los refugiados ha enfurecido a la tormenta. Si alguien asume la responsabilidad, no le pasará nada a nadie. Llévame, pues. Ellos no han tenido nada que ver. Soy yo a quien buscáis. Hemos hecho lo suficiente, y no hay necesidad de llevar esto más lejos. Prométeme que culminarás nuestro plan. Todo esto es obra suya. Tanta destrucción, tanta ruina. Es terrible. Siento que se ha convertido en una desconocida. La sangre tira pase lo que pase. Nunca dejará de ser tu hija. Por ingenuo que parezca, los padres siempre creen en sus hijos. Debería haberla detenido antes. No debí dejar que se uniese a la orden. Debería. Cuando tengas que enfrentarte a la tormenta. A mi fila. ¿Qué vas a hacer, Cassandra? Haré lo posible para traerla. Estaba tan orgullosa de ella. Creo que nunca se lo dije. Hay muchas otras cosas que desearía haberle dicho. Tengo que irme a echar una mano. Nos veremos en Patry cuando estés lista. Gracias, Cassandra, por todo.